Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás Andrea? ¿Qué tal? Muy bien, justo estoy en una etapa súper difícil y quería que me recomiendes. ¿Tú a qué edad más o menos saliste de colegio? Yo salí a los 17 años. ¿Y a esa edad ya sabías exactamente qué querías estudiar? El último semestre en el colegio lo hice en la prepacífico. Lo tenía en las mañanas en el colegio y las tardes en la prepacífico. Entonces para quinto y media ya sabía qué riesgos quería tomar, qué paso quería dar. ¿Sabías exactamente qué carrera o estabas en duda? Ya había hecho mi elección, era administración de empresas. Estaba postulando para administración de empresas. Y en realidad la elección la hice basándome en la experiencia de gente cercana. ¿Y en algún momento te dijeron tienes que estudiar administración o algo así? Mis papás el mensaje que siempre me dieron fue a lo que quieras dedicarte, tienes toda la libertad de hacerlo, pero hazlo bien. Fue una apuesta mía, fue una responsabilidad que yo tomé, fue el primer paso que decidí tomar. Y hoy día, después de varios años veo que no me equivoqué, pero en ese momento fue una apuesta. ¿Y cómo elegiste la pacífico exactamente? Por su reputación. Como te dije, yo tenía en la cabeza el mensaje de tener libertad de dedicarme a lo que quisiera, pero siempre tratando de hacerlo lo mejor posible. ¿Y es tan exigente como dicen o no es tan exigente? Sí, sí es exigente. Yo lo agradezco mucho en realidad porque me formó en la disciplina que uno necesita para dedicarse a lo que quiere dedicarse. ¿Con tanta exigencia tenías vida social o tenías tiempo para hacer otras cosas? Claro, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo para todo. Tienes que cuidar todos los aspectos de tu vida, ¿no? Entre ellos el académico, por supuesto, que es para lo que entras a la universidad, pero sobre todo la vida social y personal también, que es muy importante, ¿no? La vida es de equilibrio, no de extremos. Yo estoy pensando en estudiar ingeniería empresarial y es una carrera relativamente nueva. ¿Tú crees que sea una buena opción? El mundo corporativo el día de hoy te pide mucha rigurosidad en el análisis y sobre todo que seas muy confiable en el cumplimiento de tus objetivos y tus metas. Yo creo que la carrera de ingeniería empresarial te va a dar las herramientas que tú necesitas para comenzar a desarrollar esas habilidades para que te muevas cómodamente en el mundo corporativo. ¿Y crees que ir a la Pacífico fue una buena decisión? No habría tomado otra después de tantos años de haber salido de la universidad. Te hablé del primer paso que tú tomas en tu carrera profesional, ¿no es cierto? Pues yo no me equivoqué. Al contrario, si tuviese que volverlo a pensar y a replanteármelo, lo haría de nuevo. ¿Y qué es lo que más rescatas de la Pacífico? Es un grupo de gente que tiene ambiciones profesionales y personales similares. Y es importante, ¿no? Porque esas características tan marcadas te dan confianza. ¿Y qué es lo más importante que aprendiste en la Pacífico? Una de las cosas que aprendí en la Universidad del Pacífico es a tomar riesgo y sobre todo a ser dueño de mi carrera. Tomar decisiones, yo digo que es un arte. Pero no toma decisiones sin saber qué va a pasar en el futuro. ¿Qué recomendación me harías para esta etapa tan importante para mí? Primero, confía en ti. No trates de pensar en los pasos que vas a dar en el futuro cuando todavía estás por dar el primero. Esos son los consejos que te podría dar. Gracias, Gustavo. Encantadísimo. hacia abajo. Gracias. élect Zamora. Sí, gracias. TEL 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 TEL